La idea del desarrollo de una herramienta informática para hacer triage en el primer nivel de atención en el marco del COVID surge de un grupo de docentes de la UCAMI que estuvimos participando de diferentes reuniones internacionales en relación a cuál es el trabajo y la importancia que tiene el equipo que está en atención primaria al ser el primer contacto con los pacientes que acuden con síntomas respiratorios. La herramienta de triage es una herramienta básicamente de clasificación, se utiliza habitualmente en el ámbito de la emergencia, del trauma o en los servicios de emergencia hospitalarios y en este caso es adaptar esa misma estrategia a un centro de atención primaria o un hospital de baja complejidad. El beneficio para el centro de atención primaria es evitar que la persona que consulta espere en el mismo espacio que el resto de los pacientes.